hola familia cómo están bienvenidos un episodio más en el canal hoy nos encontramos en el poblado de maní yucatán y si hoy les voy a traer a este hermoso pueblo mágico para que lo conozcan de pieza a cabeza con su gastronomía con su cultura con una arquitectura bueno con absolutamente todo y prueba de ello es esta chulada así que bienvenidos bueno nos encontramos en la iglesia pero como habrán visto hay una exonada muy muy bonita aquí pero quiero comentarles un dato y es que en el año de 1562 un 12 de julio de 1562 el obispo fray diego de landa hace un suceso algo atroz para la historia y el conocimiento de la cultura maya de qué se trató se trató del auto de fe pues bueno este auto de fe fray diego de landa agarró códices mayas objetos de la veneración a los dioses mayas y los incendió en este lugar para así darle paso al catolicismo en la zona de maní y por supuesto en yucatán pero bueno fue un poquito de historia y un dato que quería dejarles y pues nada como vemos está prohibido el paso a la iglesia pero voy a intentar pues sacar algunas tomas para que la conozcan por dentro así que espero que se vean no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde están las letras de Maní? Esas famosas letras coloridas, pues bueno, vamos a este parquecito para que vean cuál es la vista, cuáles son algunas cosas que se pueden observar. Por ejemplo, que recientemente Maní se ha sido declarado un pueblo mágico y también hay un árbol de la ceiba. Este árbol que vemos aquí es un árbol que para los mayas significa el inicio de la vida, el inicio de toda la humanidad. Pues les voy a dejar algunas tomas estas que tanto nos gustan para que vean qué hermoso es Maní yucatán. ¡Gracias! ¡Gracias! Me comentan que hay que poner un poco de sal. Sí, es al cliente, así que, pues bueno, vamos a probar. ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¡Riquísimo! De verdad, solo es la masa, pero está deliciosa. No sé si es la leña, no sé qué sea, pero... No, y si a esto le pones que será un frijolito o algo, estaría increíble. De verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a la casa de Doña Lucía, quien es una artesana y diseñadora de modas, del cual trabaja con filipinas, con vestidos, e inclusive con cubrebocas bordados a mano. Es una señora muy agradable que acabo de conocer, pero, insisto, quiero que conozcan su trabajo, que es bellísimo. Que por temas de pandemia, pues, tuvo que parar tantito en la venta de sus productos. Quiero que la conozcan, ya que no solo vende sus productos aquí en Maní, ha estado en la Feria de Ishmaquil en Mérida de Yucatán, ha estado en Chetumal, y, sobre todo, en algunos tianguis en la Ciudad de México, sobre todo en Ciudad Universitaria. Como ven, Yucatán es cuna de muchísima cultura, de muchísimo arte, y quiero que de verdad la conozcan. Así que, bienvenidos. Yucatán, muchísimas gracias por haberme recibido aquí en mi hogar. Felicia, ¿qué me puede platicar de su trabajo? ¿Cómo ha sido estos últimos meses con la pandemia? La verdad, nos está yendo ahorita muy mal. Por lo mismo, por lo que acabo de decir, por la enfermedad, se bajó mucho la venta, y ya no tenemos dónde ir a vender nuestro producto. Solo está esta gala, a veces cuántos productos tengo acá. Pero espero en Dios y el gobierno que nos apoyen también para ver si nos buscan un mercado para poder vender nuestras ventas que tenemos ahorita. Porque sí, la enfermedad de la pandemia nos afectó bastante, muchísimo, muchísimo. Porque cada año nos invitan para ir a vender a Ishmaquil. Pero lleva dos años consecutivos que no se hace la feria ni la santa, pues empezamos aquí, casándola. Pero, con la bendición de Dios, hay frijolitos, tomates y todo eso. No nos falta la comida que llegamos, pero no es el caso, el caso es también que salga nuestro producto. De verdad, quiero que sepan que el trabajo que hace Doña Lucía está increíble, está súper bonito. Y prueba de ello, pues son los cubrebocas que me comentaban. No sé si nos puede mostrar un poquito. Pues eso, pues solo en mi cabeza viene y pues los bordo. Aquí tengo los de niñas, de gatitos, tengo el de unicornio, tengo ese de solo de bordados. Eso es este, a máquina. También tengo el de, ese de maquete. Eso lo hago a mano. Ese es maquete, así se llama, ese animal. Bueno, esperemos en Dios que se acabe esta enfermedad para que pueda seguir con, como te diré, con más ventas que digamos para poder seguir aquí con la chamba. Sí, sí, sí. Y prueba de ello va a ser que nos vamos a llevar dos cubrebocas para poder regalarles, para que conozcan el maravilloso trabajo de Doña Lucía. Que de verdad, Yucatán es tigra de muchísimo arte, muchísima cultura y sobre todo manos increíbles como la de Lucía. De verdad, mil, mil gracias por dejarnos entrar hasta su hogar, conocerle y créanme que sea mucho o poco, voy a ayudarle con lo humanamente posible. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos al Meliponario Yajalcat. Nos encontramos en el pueblo de Maní y les voy a enseñar una de las características principales que atraen a los turistas de Maní, que es un emblema muy representativo de nuestro pueblo mágico. Aquí tenemos a la abeja Xunancab, que en español se le llama Melipona. Una de las características de esta abeja es que no posee aguijón, es una abeja sin aguijón y es nativa de toda la península de Yucatán. Aquí se produce no solo la miel pura o miel con polio o miel con propóleo, sino también a partir de todo lo que las abejas producen. Se realizan jabones, se realizan cremas faciales, se realizan balsámicos de miel melipona. Entonces, pues es una gran labor lo que se hace con la meliponicultura. Pues espero que puedan visitarnos, que puedan visitar Maní. Maní cuenta con muchos meliponarios, cada uno realiza acciones diferentes, se presenta de manera diferente a la abeja. Pero pues la crianza y su tratado, pues es similar, es casi igual en todos. Pues bueno, estamos llegando al príncipe de Tutunchú. Es una parada obligatoria en el poblado de Maní. Ya que aquí se come muy, muy rico y sobre todo se come el famosísimo Pukchuk. Así que, pues bueno, les voy a presentar un poquito de este gran restaurante. Pues bueno, llegamos al final de este video aquí en Maní, Yucatán. Pero, antes de acabar el video, quiero mostrarles un lugar llamado Solar Maya. Que, pues bueno, hay huertos, hay animales. Así que, pues bueno, espero que disfruten estos últimos clips de este vlog. Gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente vlog. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!